Gente, hijos de Mashepa, sean bienvenidos a un nuevo video, claro que si, espectacular Ay, 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 si mi gente, pero ya estamos casi en San Valentín Estamos en San Valentín y yo no he hecho nada, nada, de nada, una manualidad, algo mi amor, para que usted lo regale Bien bonito y bien espectacular Pero la mala suerte fue que se fue la luz, entonces no puedo desconectar el silicón caliente Y no tengo frío, entonces vamos a hacer algo con algo Yo tengo muchas cosas, entonces vamos a mostrarles a ver que inventamos fácil, sencillo, ahora mismo Gente, 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 miren todo lo que encontré aquí en mi habitación Encontré dos hojas, una tijera, un vaina como esa vaina, una grapa, una tijera, sí, crellones, más crellones, esa vaina de decoración Y una cinta adhesiva Entonces, vamos a ver que inventamos ahora mismo con esos utensilios, que encontramos fácil y sencillo Vamos a ver, vamos a meterle mano Vamos a ver, creo que ya tengo una idea de cómo hacerla Entonces vamos a agarrar este pedazo de hoja y la vamos a mochar Claro que sí, hacer algo bonito Fácil y sencillo Vamos a cortar un pedacito Quackity, bien bonito Ya lo tenemos recortado Ahora lo que haremos es escribir algo bonito aquí Con los crellones que tenemos Vamos a escribir, dame ver Te amo, vamos a escribirlo A ver Así Bueno, no creo que es tan bonito, pero se le hace un arreglito Comenzamos Vamos a leer un arreglito ahora Fácil Algo más o menos así Es una vaina que quede chulo, así inventándose eso Como quede Y así ha quedado Entonces ahora lo que sigue es agarrar otra hoja Y ponerla arriba Claro que sí, una vaina así Y con la cinta ahesiva ¿Cómo se abre esto? Abrimos nuestra cinta ahesiva Bien bonita ¿Cómo se abre esto? Aquí tenemos las cintas ya cortadas Se las pegamos en una esquina Paquete La otra esquina Paquete La otra esquina Paquete La otra esquina Paquete Y miren como está quedando eso Hermoso Bello Fácil y sencillo Así mismo Inventándome eso ahora mismo Entonces usted agarra Compra Una vainita de ETA Que eso es Una fursa Y un anillo Usted se lo entra en su bolsita Que la trae Se lo pega en una esquina Y se lo entrega a su pareja A su novio A su amigo A los que usted quiera Fácil y sencillo Con Materiales Que encontré Hasta el próximo video Y suscríbete Para más Contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!